Denuncian lo que sería una nueva estafa piramidal por un monto que supera hasta el minuto los dos millones de dólares. El presunto autor es un profesor de inversiones que en sus clases tenía alumnos que hoy son investigados nada más y nada menos que por estafas piramidales. Viajes a Miami, yates, millones de dólares, todo en la siguiente nota. Sale caminando tranquilo del tribunal, él es Aldo Lagos, acaba de ser formalizado. La fiscalía los indica como el cerebro de una nueva estafa piramidal, que a diferencia de los casos anteriores, por el momento solo tiene tres denunciantes. Sin embargo, el desfalco supera los dos millones de dólares. Pese a su silencio, no es una persona desconocida para reportajes de Tele13. Aldo Lagos fue dueño y profesor de la International Investment School, la escuela de negocios en donde estudiaron otros supuestos autores de estafas piramidales, como los dueños y captadores de Global Finance Chile, caso que vimos a conocer a principios de mayo. Como que siento que todo está finalmente vinculado, es como demasiada coincidencia. En esta foto, vemos al profesor Aldo Lagos, entregando el diploma del curso de inversiones, a Álvaro Celedón, acusado de ser un captador de clientes para Global Finance Chile. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta, teníamos esta dirección por la International Investment School. No, yo estoy hace un año, seguramente era lo antiguo arrendatario. De la International Investment School, hoy no queda nada más que esta página en Facebook. Esta mujer, que prefiere mantener en reserva su identidad, es una de las denunciantes de Global Finance Chile. Además, estudió la escuela de Aldo Lagos, quien al finalizar el curso, le ofreció a ella y otros alumnos un 2% de rentabilidad mensual asegurada para que invirtieran con él. Hubo varias clases de nosotros que tuvimos que coordinar un poco en razón de los viajes que él tenía a Miami. Y él nos decía, en realidad, que su vida como real estaba en Miami, con su yate, que a él le encantaba salir a andar en el yate, que esa era como su vida. Él nos contaba que dentro de su negocio, en el fondo, fuera de las clases, que también, bueno, que hacía charlas también sobre el tema de inversiones. Y además que también él manejaba fondos de gente que tenía patrimonios grandes, en el fondo. Viajamos hasta San Pedro de Atacama para conocer a quien dice ser una de las víctimas del profesor de inversiones, Aldo Lagos. Con Aldo invertí un millón de dólares. O sea, un paro de los verdes, como dicen los... Eso. Rabomir hoy no tiene vergüenza de contarlo. Necesita recuperar los que eran todos los ahorros de él y su señora para su vejez. Recuerda que conoció a Aldo Lagos en un curso de finanzas que su escuela impartió en Calama a trabajadores de Codelco. Decía que era una máquina de hacer dinero. Y al hacer el curso se notaba una persona muy... que tenía mucha expertise en el tema. Y eso te hacía tenerle más confianza. Este es el depósito del millón de dólares a una cuenta de Aldo Lagos en Miami. Acá vemos el contrato con AAL Financial Group, limitada, data de enero de 2014, por asesoría profesional en inversiones internacionales de capital. En el inciso C se estipula una rentabilidad mensual de 2%. En marzo del año pasado dejó de pagar. Si bien la justicia siga que no sea sorda, que se haga justicia y que me devuelvan lo que es mío. Aldo Lagos enfrenta a tres querellas por estafa. La primera en 2016 de un empresario capitalino por un millón de dólares. La segunda de un funcionario de una minera privada por 200 millones de pesos. Y la tercera de Radomiro. La fiscalía no descartaría estar enfrente a una nueva estafa del tipo piramidal. Y básicamente él lo que hacía era a través de estos alumnos aprovecharse esa confianza y poder a través de esos alumnos llegar a inversionistas que pudieran aportar dinero. Se espera que se sigan sumando querellas. Por el momento las defensas de los tres afectados no descartan solicitar diligencias para esclarecer si existe alguna ligazón entre el caso de Aldo Lagos con Global Finance Chile. Porque pareciera ser de que finalmente Aldo Lagos terminó siendo profesor también de otras personas que están imputadas por los mismos delitos. ¿Qué uno puede comentar respecto a todos los temas? Hablen con el abogado. No, no, no. Pero usted está en International Investment School, una escuela de negocios que tenía ligazón netamente con Global Finance. Hoy día se está tratando de indagar una estafa piramidal. Esa información es absolutamente rara. Aldo Lagos está formalizado por estafa reiterada. Quedó con las cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Mientras, Radomiro por ahora es la cara visible de aquellos que invirtieron todos sus ahorros creyendo que estaban asegurando su vejez.